bienvenidos a no me han preguntado hoy quiero mostrarle cómo se puede rellenar un torne de impresora necesitaremos un destornillador y esto que es para colocar el carbón 10 gramos para ser más específico 10 no más de 10 vamos a colocar estos dos cosas por aquí para mostrarles la impresora vamos a empezar aquí está el modelo de la impresora de destornillador y esto para echar aquí vemos el carbón tienen que tener cuidado porque se le pega uno en la mano usen guantes yo tal vez no los puse porque no lo tengo disponible pero es lo más recomendable y tengan cuidado al echarlo aquí porque se puede botar hagan un con suavidad empecemos vamos a abrir la impresora lo primero es sacar el torne levantamos esta parte levantamos aquí y ya podemos sacarlo aquí está no lo volteen así tengan cuidado porque se pueden suciar en este caso está vacío así que bueno cerramos aquí tenemos el torneo vamos a rellenarlo nos colocamos así aquí entran 1 2 y 3 3 tornillos vamos a retirarlo ok listo hemos retirado un tornillo retiramos el siguiente y ahora vamos con este ok cuidadito que no se les pierda por aquí hacemos un poco de palanca suave prácticamente no hay que hacer nada de esfuerzo él sale solito casi bien si vemos que la impresión sale sucia debemos de limpiar esta parte pero no tenemos el problema hoy solamente vamos a rellenarlo levantamos esta parte aquí con el destornillador tengan cuidado el sale al pasito ahí solamente hay que tener paciencia y verán como eso sale de una vez no es tan difícil rellenarlo ok ya listo lo colocamos aquí aquí en esta parte vamos a echar un poquito de cargo déjenme buscar vamos a poner esto más para acá aquí tenemos vamos a abrir con cuidado porque esto es un lío no sé si se llega al pasito debería yo de usar algo más ya perfecto ahí creo que está bien ustedes pueden no se ve de ahí pero son 10 gramos ya está ahí entonces vamos a colocar esto esto está abierto ahí abajo está este conito pero yo lo doble para que no salga entonces ahora lo voy a abrir para que el carbón pueda bajar lo estoy haciendo así para que baje perfecto ya está lleno o sea no quiere decir que esté full pero tiene lo suficiente ahora volvemos a tapar el torneo colocamos esto de vuelta tiene que encajar perfectamente tengan paciencia cuando rellenan esto colocamos el anillo y cerramos vamos a hacer una demostración en un ratico para ver cómo salen las hojas no tiene mucha ciencia pero luego si ustedes desean y me hacen las preguntas en los comentarios yo puedo enseñarles a cómo limpiar esta parte para que las impresiones no salgan sucias bueno vamos a colocar eso ahí ya está relleno ahora vamos a instalarlo entonces vamos a colocarlo en su lugar con cuidado y vamos a hacer una prueba ok vamos a finalizar el video con la impresión vamos a presionar en el teclado control p control y p ahora le damos a imprimir gracias por ver el video si tienen preguntas en los comentarios estaré dispuesto a responder cada una de sus preguntas hasta la próxima bye y